Buenas noches amigos, mi nombre es Lisset Restrepoz y nos encontramos esta noche en Café Iguana Hines. Estamos aquí para el concierto de Tito el Bambino. Esta noche vamos a entrevistarlo, vamos a hablar con la gente. El ambiente está en el cielo, todo el mundo está muy emocionado y estamos súper contentos de estar esta noche aquí con Tito el Bambino en Girls Night Hour. Acompáñenme a ver qué nos cuenta Tito el Bambino esta noche. Esta noche tenemos una gran sorpresa, me siento una mujer privilegiada, acompañada de un puertorriqueño exitoso en Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa. Ahorita con su grandísimo éxito, El Amor. Tito el Bambino, bienvenido a nuestro programa. Gracias, muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Saludos desde acá, de Café Iguana, muy contento, muy agradecido por el apoyo. Gracias Tito. Cuéntanos un poquito sobre tu nuevo hit, El Amor. Pues estamos súper felices, El Amor ha sido el tema que ha marcado la comunidad latina en los últimos meses y va a seguir marcando. Entendemos que hemos hecho versión con Janice Rivera, con Yolandita Monge, con la India para marcar todos los géneros. Estamos súper felices, entendemos que es un grandioso disco. Tiene bachata, tiene merengue con reggaetón, tiene pop, tiene de todo un poco. Así que invitamos a la gente que si no lo tiene salga a buscarlo ya, El Patrón, Tito el Bambino. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre el video promocional del Patrón, que es como tipo película, es acción, es algo. ¿Hay algo de cine detrás de Tito el Bambino o algo así? Sí, no, es un cortometraje de lo que quisimos llevar, el concepto de la canción, que también fue lo que me preguntaste, es para refrescar tanta mala noticia que hay. Entonces, como queremos refrescar, queremos hablar de la gente de la raíz, del amor, que es la familia. Entonces hicimos el video con cosas de vivencia, de lo que nosotros queremos ver, no tanta negatividad. Y yo creo que ha sido el cortometraje, que a la gente le ha gustado muchísimo y ha sido parte importante lo que es la canción como tal. Bueno, y ahora sí te tengo que preguntar, porque nos tienes a todas cantando El Amor en el carro, en la casa, en todas las... Para Tito el Bambino, ¿qué es El Amor? El amor es todo, el amor es pureza, si es que alguien tú da más. Ay, qué divino. Ahí tienen Tito el Bambino con El Amor. Oye, a los que no tienen miedo, que levanten la mano arriba, que nos fuimos sin miedo. ¡Super Madrix! Tú me dijiste que te ibas a todas conmigo. Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo. Ay, dímelo. Tú me dijiste que te ibas a todas conmigo. Y aquí estoy, esperando por ti para irme contigo. Porque tú eres mía, 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 y de nadie más bailando eres mía. ¿Cómo dicen? Mía, 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 y de nadie más porque tú eres mía. ¡Cómo! Mía, 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 y de nadie más bailando eres mía. ¡Cómo! Mía, mía, y de nadie más. Métale esa sombra que caiga en clave. Mami, vámonos suave. Son los poricos a los que tienen la llave. Mami, vámonos suave. Y todos los latinos pues gritando, tú lo sabes. ¡Como, como! Miro, vámonos suave. Y yo estoy seguro que ninguno va a tumbarme. Mami, vámonos suave. Dímelo. Tú me dijiste que te ibas a todas conmigo. ¿Cómo dice? Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo. Porque tú eres mía. ¡Cómo! Mía, mía, y de nadie más bailando eres mía. ¿Cómo? Mía, mía, y de nadie más porque tú eres mía. ¿Cómo? Mía, mía, y de nadie más bailando eres mía. ¡Juro! Mía, mía, y de nadie más. Las madres solteras acaban de cambiar el core y están diciendo... ¡Ahí, ahí, 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 ahí estamos. Las madres solteras están diciendo... Porque tú eres mío Mío, mío Y de nadie más bailando eres mío Mío, mío Para ustedes solamente porque tú eres mío Y de nadie más bailando eres mío Y de nadie más porque tú eres mío, 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 mío Y de nadie más Latino, suma la mano arriba sin miedo Ok, solamente las mujeres solteras y los hombres que estén activados solteros también dicen Dímelo, tú me diste que te iba a bailar contigo Aquí estoy, para irme contigo porque tú eres mío Mío, mío Y de nadie más bailando eres mío Y de nadie más bailando eres mío Y de nadie más bailando eres mío Y de nadie más Los boricuas ya tú sabes, encendidos Los dominicanos también andan conmigo También la gente de Guatemala Y ahora los latinos suben la mano arriba, ¿qué pasa? Arriba la mano arriba 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 ¿Dónde está la mujer soltera que pega un grito bien fuerte y que se escuche en Puerto Rico? ¿Dónde están los hombres que mandan en esta noche que levanten la mano arriba y se les pega un grito bien fuerte y se escuchan en Puerto Rico los hombres? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Atáquenme, ni sin miedo! ¡Todas las mujeres solteras que levanten la mano arriba! Y yo quiero que todos los latinos me digan Say ah, say ah, say ah, say ah, say ah, ah Y yo quiero que todas las mujeres me digan ¡Oh! 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 Ok, ¿todo el mundo que levanten la mano arriba se afuera ahora sin miedo? Ok, ¿dónde están los dominicanos que peguen un grito bien fuerte? La gente de Guatemala que peguen un grito bien fuerte Nicaragua, Salvador, Colombia La gente de Guatemala que peguen un grito bien fuerte Y yo quiero que todos las mujeres me digan ¡Ah! 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 Y cow! And GFB isw... and our girls are a hundred percent, what you see is what you got, no bait-and-switch Now, art show, exist, Nick, but I don't know how to, how to, how to, how to segue into it ¡Gracias!